Música Estamos con el ganador de la maratón ¿Qué se siente ganar la maratón? Bien, se siente bien 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 Bien, se siente bien Bien ¿Y te esforzaste mucho? ¿Te costó mucho? No No, no me costó No, si era fácil ¿Qué pasa si te digo que te ganas dos viajes a Cancún? ¡Sí! ¡Oh, por Dios! ¡Ya dame los chiles! ¡Eh! ¡Oh! ¡Es tu gana! ¡I'm fighting to the end! ¿Qué se siente perder? Se siente súper mal Muy mal Nunca pensé que iba a perder Y yo con esta agua Bucola Perdí Con esta botella Perdí O sea Yo lo hubiese ganado Yo tuviese dos viajes a Cancún Pero no Él tuviese que ganar ¿Tienes algo contra él? Sí Mucho Esta fue la maratón Fue muy buena Y ahí estamos con los ganadores discutiendo Y el perdedor ¿Tienes algo contra él? 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 CC por Antarctica Films Argentina